En la sesión de hoy, el profesor Martí Bonmatí y yo mismo vamos a intentar exponer algunas novedades en el campo del diagnóstico por imagen, especialmente el tema de los biomarcadores de imagen. Él hablará desde el punto de vista de la resonancia magnética, yo hablaré desde el punto de vista de la tomografía de positrones o PET y utilizaremos ambos como modelo el cáncer de próstata. En primer lugar, decir qué es un biomarcador y afortunadamente tenemos dos definiciones en nuestro diccionario de términos médicos. Un biomarcador es lo que actúa o puede actuar como indicador biocelular o biomolecular o bien una sustancia de origen biológico que aparece como consecuencia de una enfermedad o refleja el riesgo de desarrollarla. Otras definiciones que aparecen, me ha parecido interesante la que aparece en Wikipedia, en donde se añade además que debe de poder medirse objetivamente y ser evaluado. Evidentemente los biomarcadores de imagen cumplen todos los requisitos, tanto de las anteriores definiciones como de esta misma.